muy bien mis amigos y amigas como siempre espero se encuentren bastante bien volvemos con un poco más de este interesante isekai actualmente nuestro protagonista junto con su waifu se encuentran dentro del territorio de los monstruos de ojos dorados entidades bastante poderosas a decir verdad que incluso ip speed una hábil guerrera una gladiadora de sangre teme sin embargo las habilidades de nuestro protagonista están fuera de series muchas personas dicen que el protagonista está extremadamente chetado igual que sucede mucho si se cae pero a nivel personal creo que si bien es cierto que las habilidades son verdad bastante conveniente la posibilidad básicamente de paralizar a cualquier persona o criatura en este caso y envenenarles es algo realmente broken aún así tiene sus limitantes tanto el tema del alcance como la posibilidad de que la criatura o la persona pueda bloquear este ataque de hecho pudimos ver que con la diosa vicios a pesar de que si la habilidad de nuestro protagonista está en el primer nivel la diosa fue inmune a este ataque debido a una habilidad que le protege básicamente de este tipo de situaciones aún así el riesgo de que pueda ser bloqueada por un monstruo o otras personas más adelante en un futuro está allí presente y recordemos que a fin de cuentas nuestro protagonista carece de habilidades de combate cuerpo a cuerpo o de hechizos que pueda utilizar más allá de estas habilidades de alteración de estado entonces si se las bloquean nuestro héroe queda totalmente indefenso sin embargo allí es donde id speed y también seras entran en acción qué será lo que sucederá a lo largo de la historia es algo que iremos descubriendo a medida que avancemos y para ello les recuerdo siempre que con la playlist pueden seguir la secuencia de este contenido de forma fácil y sencilla así que no dejen de utilizarla dicho esto vamos a dar inicio pero antes los dejo con nuestro patrocinador ya es go es una grandiosa plataforma con más de cuatro años de funcionamiento y más de 250 mil usuarios que se encarga de brindarnos el servicio de alquiler de perfiles de plataformas de streaming como son netflix spotify disney plus hbo max para mí más y la más importante para nosotros por supuesto cruci and raw una plataforma que nos brinda estos servicios a un costo en verdad bastante reducido además de que se utilizan el enlace que estoy dejando en la descripción y el código promocional gutenberg como están viendo en pantalla podrán obtener un super mega descuento extra aún ya muy reducido costo de adquisición y es que podemos disfrutar de netflix a 4k por tan solo tres dólares con 87 la forma de pago es en efectivo a través de agentes bancarios o incluso con sus tarjetas de débito o crédito si gustan hacerlo es una plataforma bastante segura que siempre cuenta con increíbles soportes post venta que funcionan las 24 horas del día los siete días de la semana que le responden realmente rápido para solventar cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener no dejen de venir para acá y recuerden utilizar el código gutenberg para cualquiera de sus compras para que tengan ese porcentaje extra de descuento una vez más muchas gracias a ganzgo por patrocinar este vídeo ahora sí comencemos b 4 c 2 monstruos humanoides parte 1 después de entrar a la pirámide entre las ruinas dejamos nuestras maletas mi bolsa de cuero proporcionó luz más que suficiente para ver el interior echamos un vistazo alrededor de la pequeña sala de entrada pero no encontramos nada de interés excepto un altar en la parte de atrás probablemente la pirámide en ruinas se había utilizado para algún tipo de ceremonia religiosa no se encontraron puertas o pasillos ocultos todo el lugar parecía que acababa de ser abandonado tal como estaba después de nuestra búsqueda nos dispusimos a cenar hasta que serás de repente dejó de comer y se sentó sumido en sus pensamientos tal vez la razón por la que no te ríes y sonríes tan felizmente es porque soy muy aburrida confesó lo que provocó que todos los demás lo negaran rápidamente después de ese extraño comentario la cena transcurrió sin incidentes comimos charlamos y preparamos nuestras camas para la noche le sonaba como si estuviera luchando te ayudaré a cambiar le ofreció ir no puedo hacerlo por mi cuenta no se ve de esa manera déjame ayudar al menos por el momento lee suspiró resignada a su destino habíamos parado en un pueblo en nuestro camino hacia aquí para comprar ropa nueva para lice y desafortunadamente eran un poco pequeñas eran mucho mejores que los anteriores por supuesto pero les tomaría un tiempo acostumbrarse me di la vuelta cuando lice quitó la chaqueta tendremos que comprar ropa adecuada para list tarde o temprano dije sentándome junto a cenas sin embargo los nuevos le quedan bien respondió cepillando su brillante cabello dorado con un peine ella cuida su apariencia incluso aquí en la tierra de los monstruos de ojos dorados me olvidaré de esa confesión que hizo en la cena por ahora me acosté mi cabeza en mi brazo casi cualquier cosa le quedaría bien apuesto lice es bonita para empezar pero no es como si ella se quejara sin importar lo que le hiciéramos usar o si deberíamos averiguar qué es lo que realmente le gusta dije si tienes razón trataré de encontrar una oportunidad para preguntarle sobre su gusto en la ropa gracias ahora que lo pienso cualquier ropa que te pongas también te quedará bien serás es eso así si miró hacia un lado como si estuviera recordando algo qué tienes en mente bueno me acordé de la princesa ella siempre estaba encontrando nuevos atuendos para que me los pusiera antes de que me diera cuenta se había convertido en un gran pasatiempo para ella bueno debes haber sido una buena modelo serás no suele hablar de su pasado de esta manera pak yun ske la pequeña es ley pasó al galope junto a nosotros con pigimaru sobre su espalda se llevan tan bien serás realmente malinterpretó las intenciones del emperador santo me pregunto si eso afecta la forma en que recuerda su relación con la princesa solían ser cercanos no ahora que lo pienso la princesa estaba comprometida para casarse con cibit me pregunto qué estará haciendo ahora que él está muerto tal vez serás también se esté preocupando por eso por lo general no deja que estas cosas se vean en la superficie tú y la princesa deben haber sido cercanas creo que lo éramos si serás escucha si soy tu caballero ahora comprometí mi espada a tu servicio por favor no te preocupes más por esto interrumpió evadiendo el tema y estoy segura de que la princesa está bien es inteligente y estoy segura de que se está comportando correctamente no había indicio de mentira en la confianza de ceras la princesa realmente debe ser inteligente y sin embargo mirando a ceras sentada allí con la espalda recta con una postura tan elegante había un fino velo de tristeza que cubría sus hermosos rasgos sólo lo vi dentro de ella debido a la atención con la que la observé confío en la princesa así que no me molesta fue lo que quiso decir eso no puede ser realmente la verdad cera se contuvo con un sobresalto dándose cuenta de que había dicho demasiado movió sus labios de flor de cerezo para hablar varias veces pero se detuvo parecía que quería cambiar de tema pero no podía encontrar la manera de hacerlo no dijiste que querías lavarte antes de acostarte yo pregunté ceras aplaudió como si acabara de rescatarla ejem eso es correcto lis nos bañamos juntas podríamos ayudarnos a lavarnos las espaldas unas a otras te importa ok gracias señorita ceras respondió ella todavía cambiando ceras humedeció dos paños con agua y me sonrió qué tal si usted y yo hacemos lo mismo después sorcho que me reí y le hice señas para que continuara basta de bromas continúa ya jeje ok cera saltó alegremente hacia la entrada llevándose a lis con ella ella estaba bromeando verdad al menos creo que era una broma para ser honesto realmente preferiría que ceras no bromeara así elige a la persona equivocada para intentarlo y podría dar lugar a un gran malentendido una vez que los dos se fueron y vino a sentarse a mi lado para hablar sobre los extraños comentarios de ceras en la cena ceras nos había confiado en la cena que los nobles durante su tiempo como caballero le habían dicho repetidamente más o menos lo mismo lady ceras tiene una belleza sin igual y un encantó sin duda pero le falta algo de humor se podría decir estoy sorprendida nunca pensé que cera se preocuparía por algo así dijo pero hay todo tipo de otras cosas en las que es genial no a quién le importa el sentido del humor de algunos nobles enreídos ella debería ser la que se burle de ellos en todo caso dije ebe se cruzó de brazos pensando en la cena estaba tratando de explicarle todos los puntos fuertes de ceras verdad nada parecía animarla de hecho podría haber terminado confundiéndola más que hice mal me rasqué la cabeza tal vez necesita ser un poco más delicada al respecto delicada desde su perspectiva tal vez tratar de animarla sólo estaba empeorando sus preocupaciones es posible que no sepa cómo lidiar con hablar de eso si ni siquiera está dispuesta a admitir esos sentimientos para sí misma en serio preguntó con incredulidad por llamarse expir a veces podía ser muy lenta después de un tiempo y de lis regresaron de lavarse todos nos preparamos para dormir y nos acostamos mientras se hacía allí mi mente volvió a la escena que había presenciado afuera hey ceras sí antes de que viniéramos aquí viste esas luces apagadas en la distancia sí los vi qué crees que eran una pelea entre dos monstruos tal vez los monstruos por aquí a menudo luchan entre sí se dice que los monstruos de ojos dorados nacidos de diferentes fuentes del mal pueden pelear sí pensé en todo lo que serás me había enseñado hasta ahora los monstruos de ojos dorados que infestaban este mundo fueron traídos a la vida por sucesivas generaciones de reyes demonio que finalmente fueron destruidos por héroes de otro mundo sin embargo algunos de los monstruos de generaciones anteriores seguían vivos cuando surgieron los nuevos reyes demonio muchos de ellos en las profundidades de las ruinas subterráneas o escondidos en la tierra de los monstruos de ojos dorados quieres decir que si sus padres biológicos son diferentes los monstruos a veces pelean sí pero en general los monstruos de ojos dorados parecen tener fuertes lazos de compañerismo en comparación con otros animales ya veo por lo que tienden a permanecer juntos y no suelen pelear señor toca qué ocurre a nada sólo pensando en esa luz si no era una pelea entre monstruos entonces con quién estaban peleando ahí fuera perspectiva de ser a sasraín cuando será se despertó toca no estaba a la vista rápidamente sacudió ahí para despertar la quien puso una mano en el lugar donde toca había estado durmiendo gran parte del calor se ha ido ha estado fuera por un tiempo sus maletas todavía están aquí dijo ceras escaneando la habitación incómodamente le seguía durmiendo y es ley parecía que acababa de despertarse ser que gemaro tampoco está aquí señaló y y mar o tal vez se despertó antes de lo esperado y salió a probar algunas nuevas técnicas de combinación con el limo esto que probablemente no quería despertarnos si eso es todo lo que es está bien supongo él no es el tipo de hombre que simplemente nos abandonaría en medio de la tierra de los monstruos de ojos dorados sin decir una palabra debería saber eso también como cualquiera si lo hago respondió serás con confianza ella y caminaron hacia la entrada espadas en mano y notaron que el cristal de maná de la puerta se había activado está afuera tal vez mi suposición fue correcta dijo ir tratando de disipar las preocupaciones de ceras mientras ambos salían de la pirámide al aire fresco de la mañana de repente lo vieron miraron hacia abajo por la escalera que conducía al suelo y una cosa yacía en el suelo en la parte inferior era un monstruo con rostro humano y lo miró alejándose instintivamente de la criatura ese es un tipo humanoide no puede ser había enormes rostros humanos pegados al cuerpo alto y largo de la criatura sus párpados cocidos con lo que parecía hilo solo uno de los rostros tenía los ojos abiertos el más pequeño en el centro extremidades como tentáculos cubrían su cuerpo una forma familiar estaba sentada con las piernas cruzadas ante él señor touca un charco de sangre azul rodeó a la criatura que parecía ya muerta tentáculos colgaban sin vida de muchas de las bocas la sangre goteaba a lo largo de su longitud para agregarse al creciente charco debajo touca se sentó a poca distancia ojeando su libro más allá del radio creciente del charco asqueroso a su lado serás vio su espada corta y lo que parecía ser una parte del monstruo envuelto en tela y gimaro saltaba arriba y abajo a su lado touca estiró el cuello para mirar hacia atrás en su dirección o estás despierto y estragó saliva antes de poder hablar touca y ese monstruo dijo ella sentí su presencia en la noche así que salí y lo maté estás bien estoy bien lo observé atentamente y esperé mi oportunidad de derribarlo no corrí ningún riesgo esa cosa es del tipo h humanoide supongo que sí sin embargo no es tan difícil de tratar como esperaba un montón de exp en esta cosa al menos incluso subí de nivel touca tocó la parte del monstruo envuelta en tela que había recogido he estado revisando las artes prohibidas obras completas para ver si hay algún material que pueda usar en serio derrotaste a un monstruo humanoide sin ayuda y ni siquiera estás herido estoy soñando esto preguntó ir frotándose los ojos no ese es el verdadero sir toca ahí abajo dijo serás mirándolo parecía mucho más alto que antes y ella sintió que una renovada sensación de confianza atravesaba su pecho ahora recuerdo él fue quien sugirió que fuéramos a las profundidades de pesadilla de esta tierra en primer lugar él puede hacer posible lo imposible será sólo pudo superar su desesperación por estar en la tierra de los monstruos de ojos dorados porque estaba con él se volvió para mirar a touca como si todas sus preocupaciones hubieran desaparecido por favor no intentes llevar demasiado de esta carga por tu cuenta algunos de estos monstruos humanoides son más fuertes que los demás sólo aprender que es información valiosa pero también son tan agresivos y sádicos como los demás miró el cadáver del monstruo ahora sólo un miserable trozo de carne pero me alegro de eso su rostro no mostró emoción mientras miraba al monstruo muerto cerrando ligeramente el libro en su otra mano significa que no tengo que sentirme mal por matarlos muy bien amigos hasta aquí llegó esta parte de la historia sin duda alguna toca terminó dejando impresionadas a sus waifus por sus habilidades que piensan ustedes los estaré leyendo como siempre espero hayan disfrutado del vídeo y de ser así compártanlo con sus amigos ayuda al canal a seguir creciendo cuenta con ustedes dicho esto nos vemos en el siguiente hasta luego